Ya en el setor y me quedan a nuestro amigo Luis Alberto Mugarza Seguimos maestro Edito Marcos Siempre atento a la jugada Amigos Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de luchar Que me haces otra vez Yo olvido tu infidelidad Pero te juro de esta vez No me Y no me beses que tus labios me fallan El sabor de otra boca que te amó No te bendita de arroz No quieras ser el amor Toma tus dos ayunas Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No, márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Bienvenidos señoras y señores Esta es tu nueva opción de compras Aquí en la nueva cachina Pachate Márchate Que me haces otra vez Que me haces otra vez Yo olvido tu infidelidad Pero te juro de esta vez No me Y no me beses que tus labios me fallan El sabor de otra boca que te amó No te bendita de arroz No te bendita de arroz No quieras ser el amor Toma tus dos ayunas Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No, márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Bienvenidos La gente de Canto Grande La gente de Bayobar La gente de Huáscar Marical Cáceres Santa María La gente de Rico Jicamarca Bienvenidos a Bienvenidos a Señores Esta es tu nueva opción La nueva crechina fashion de Bayobar Estamos a una cuadra de la farmacia Leo Entre la estación del tren Estación del tren mayor Bienvenidos, bienvenidos Quiero que seas mi enamorada Sí, sí Para decirles a tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Sí, sí Para verles a tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Débelo con solo tu vida Porque si no dices con palabras Te juro yo vuelo de dolor Quiero que seas mi enamorada Sí, sí Quiero que seas mi enamorada Sí, sí Para decirles a tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Dímelo con solo tu vida Porque si lo dices con palabras Te juro yo vuelo de dolor Sí, sí De mi enamorada Ay, amor Estoy ilusionado Corazón De mi enamorada Por favor Estoy ilusionado Dímelo Veradito Lucho Veradito Lucho Veradito Lucho te escucho Veradito Marcos Toda la seguridad Seguridad del emporio comercial La nueva opción La nueva Cachina Fashion Veradito Lucho 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 Bienvenidos señores En el emorio comercial a Nachira Peso Ahora me has marchado Quiero que ella me sea tu recuerdo En ese mundo lo que se hace es separar Sí, separar, separar Yo todo sí, mi amor muy sincera Mi corazón lo deja caído Pero ya ves, pensión y nada más Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Sí, mi amor Bienvenidos señoras y señores La gente de Gato Grande, Guayoba, Huaca La gente de Barical Cáceres La gente de Las Flores Bienvenidos todos Ahora me has marchado Quiero que ella me sea tu recuerdo En este mundo lo que se hace es separar Sí, separar, sí, separar Yo todo sí, mi amor por decirse Mi corazón lo deja caído Pero ya ves, pensión y nada más Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Sí, mi amor Yo todo sí, mi amor por decirse Mi corazón lo deja caído Pero ya ves, pensión y nada más Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de discutir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!